¡Hola! Calentamiento Es un entrenamiento fuerte, pero suavecito Digo fuerte, pero suavecito ¿Cómo es eso? Entrenamiento Cortito, no va a ser muy largo Para las pompis ¿Ok? Para las pompis Calentamos un poco Déjenme quitar esta planta Amado Ya está aquí Karen Entonces Vamos a hacer un pequeño Una pequeña triserie para las pompis Rápida, que les va a tomar 10 minutos Pero va a estar muy buena ¿Qué dice? Que llegue aquí en dos horas No, pues que llegue Lo esperamos, que llegue Pero que llegue Porque vinimos a eso Solo vinimos a verlo Nada más que si te aseguro que va a llegar Ok Ok Dile que salimos de la cuarentena para... Ok, mis amores Ya, perdón que estaba viendo algo que tengo que checar Ok, estiramos Déjenme quitarme esto Toma amor Guárdame Vamos a empezar así, estirando un poquito Vamos a calentar las rodillas Rodillitas Rodillitas, rodillitas Calentamiento de rodillas Ok Espérense que esto está bueno Muy bien Y vamos a empezar con sentadillas Profundas Vamos a hacer 15 Vamos a hacer 15 ¿Con mi video? Sí ¿Eh? Sí Ajaja Conectense mi gente Duende, conéctate conmigo y te invito a la... Vente, que vas conmigo un poco de planchas Vamos a piso Aquí Ok, patada No, esto va retrasado, eh ¿Va retrasado? Sí Sí Más Cuatro Codos al piso Con diez segundos Ocho Nueve Diez Otra pierna Como con veinte A ver, Karen, di algo Hola Nueve Nueve Diez Laterales 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 para los aductores y aductores Venga María Viene María No me va a dejar entrenar Venga el otro María Venga a entrenar conmigo, María Piristos Diez Ven piristos Muy bien No te vayas Esa fue una serie que hicimos sentadillas Quince sentadillas Diez patada trasera para el glúteo Y diez laterales para los abductores Pero hazlas Ya la hice Bueno, las cuatro series Voy a hacer las cuatro, acabo de hacer la primera A ver, ven Haz conmigo unas No, yo de aquí te estoy checando que hagas No ¿Quién es la que tiene estrógenos? Tengo yo Haz conmigo unas planchas, dale duende Ándale, Cuco, ayúdenme No Sentadillas No es la que estás aguadita María ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Venga Aprieten aquí duro, aprieten aquí duro Griten duro ahí hacia adentro Duro ahí Que se contraiga el glúteo Duro Ya no sé cuántas llevo ¿Quién sabe cuántas llevo? Como cuatro No, ¿cuál cuatro? No manches, llevo como diez Duende, muéveme esta planta Me va a sacar un ojo esta planta Ahora sí Patada Codos al piso Y ahí chiquito, chiquito Chiquito ahí, que el glúteo queme Que queme la nalga Venga Vamos, que queme María Aquí está María entrenando conmigo María espera Que queme, que queme Que queme ahí, miren Que queme ahí, que queme abajo Y arriba, que queme Vamos, laterales Laterales Ahí Fíjate Ocho Nueve Diez, vamos O sea O sea, María, hello Me tapó la cámara, wey Ve Tapó todo el ejercicio María Déjala, déjala Déjala, ella está de protagonista Déjala, déjala Madres María, ¿quieres entrenar conmigo? Dime Dime, ¿quieres entrenar conmigo? María, ¿quieres entrenar conmigo? María ¿Quieres entrenar? ¿No? ¿Quieres entrenar? Ok, esa fue la segunda serie Son cuatro, eh Para los que se están conectando Eso es para Glúteo, ok Puro glúteo Que queme, que queme aquí Que queme aquí Que queme aquí Ahí que queme Ok, les cuento rápido Estoy haciendo un entrenamiento de glúteo Dice que hasta el perro Estoy haciendo un entrenamiento de glúteo Que son tres ejercicios Sentadillas De 15 a 20, sentadillas profundas Luego, patada trasera Con los antebrazos en el piso Patada ahí atrás, ahí atrás Que queme, que queme, que queme Cuando me refiero a que queme, chicas Me refiero a que tiene que quemar aquí Y aquí, o sea Cuando ustedes hacen esto Ahí ven ¿Ves que se hace esta cosita de acá? Esto es lo que tiene que quemar Ahí, para Para que queme, que queme Que queme duro Para que se eleve Esto Y se haga redondo De forma Natural La segunda es lateral O sea, lo que estamos haciendo es Agachadas Pero lateral ¿Para qué? Para esto de aquí, ven El gordito este Ay Ok, ahí les va Me dolió la cabeza Llevo a la segunda serie Vamos a la tercera serie O sea, María ya Agarró el protagonismo, amor ¿Viste? Sentadilla profunda Ahí Una Venga, hasta abajo Dos Los pies, mi gente Tienen que estar a la altura de los hombros Y un poquitito A veces yo abro la punta de los pies Las rodillas abiertas No vayan a hacer esto, eh Que esto está mal Ahí, alineadito Todo alineadito Cuando bajan Bien alineado, vean Bien alineado ahí Profunda Cuatro Cuatro Eso Cinco Eso, vamos Voy a poner de lado para que vean Seis Siete Ah Hay que ir a hacer esto profunda Y aquí aprietan el culo Ay sí Tres Cuatro Seis Seis Siete Nueve Esos fueron veinte, eh Fueron diez y diez Ahora van abajo Al piso Y ahí es patada, ok Ahí Una Dos Cortita Ocho Nueve Diez Ahora vamos a hacer diez aquí Una Bien apretado Dos Bien apretado Tres Cuatro Cinco Seis ¿Está bien amor? Siete Ocho Nueve Te estoy sudando Diez Y vamos, aquí patadita Tres Cuatro Tres Ocho Nueve Diez Y Una Dos Tres Tres No Oh Aductores La otra mi gente Vengan chicas Háganlo, vamos Vamos para esas Para esas pompis redonditas ¡Ja, otra mi gente! Uff No mames Hámanos Bueno Cuantas El Tres 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 María, María vean Falta una, son cuatro Deja amor, deja a María aquí acompañándome ¿Por qué la quitas? Ella es parte de mi escenografía del entrenamiento ¿Cómo ven? ¿Cómo vamos por ahí? A ver qué dice la gente Acá ahora sí, mi gente, miren Zero maquillaje ¿Te mando piristas? Mándame piristas, piristas ven Va a venir piristas a acompañarme Ya María se fue, está sudando, dice Yanibel Venga, venga chicas, Yanibel Yanibel, Yanibel, vamos, viene la siguiente, llevamos tres, ok Venga la cuarta, la cuarta chica, recuerden, son sentadillas profundas Patada trasera, con codos en el piso Y laterales para los abductores Venga chicas, conectes a entrenar conmigo Vámonos, ándale Venga, a darle duro, papá, qué rico Saludos, saludos, Daniel, saludos Oiga, ya estoy sudando Venga, dicen unas que están ya sudando por allá Vamos, siguientes Oye, esta no la pueden subir, amor, esto Voy a poner acá Ok, vamos, sentadillas Ay, ay María Vengan chicas Venga la cuarta Este Amado La cuarta serie Vamos Dos, venga profundo Tres, qué rico, cómo se siente aquí Importantísimo que cuando hagan esto Que suban Aprieten duro esto Abran las rodillas Para que no hagan así Y se vayan a lastimar Esto No, ok Derechitas ahí Ahí Pum Aprieten, aprieten Uff Más difícil si ponen las manos aquí arriba Y tratan de mantener Recta María María Ven acá Cuéntate ahí ¿Qué vas a hacer ¿Vas a entrenar conmigo? Ay Está loca Hasta aquí estoy en 101 dálmatas Ay Eso Mu ¿Podrías dejar que las personas De mi Instagram Vean mi entrenamiento ¿O no? Ok Ella dice sí Pero me voy a acostar aquí No, no manches Ahí no Vea dónde se puso Venga, esta es la tercera A ver María Ay María De veras Ella está ahí Venga la tercera Chicas Vamos Arriba Ahí 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 Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Doce Quince Y vamos ahora aquí Uno Dos Aprieten Tres Aprieten ese glúteo Concéntrense ahí Cuatro Cinco Seis Venga Siete Ocho Esto es un intensivito De cuatro Diez de regreso Diez de regreso Chiquitas Vamos No mames Y tres largas No seas malo Y tres largas Seas malo Esta es la última Esta es la última serie Dos La última serie Tres Ahí está Siguiente Vamos Una Y después Muy largas Bien Más Venga Y luego Tres Vengas Mala onda Mala onda Mala onda Mala onda Esto Faltan los laterales Vamos 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 Está bueno esto Amor ¿Dónde estás? Estiramiento Un poquito Al final Hay que estirarse Mucho Siempre Estirarse Siempre Estos fueron Cuatro Series Fueron Fueron Cuatro Series De glúteo Mis chicas Recuerden que son Rápidos Es súper rápido Para que lo hagan en casa Así En un momentito Así de la cuarentena No se van a tardar Ni Me tardé ¿Qué? ¿Cuánto me habré tardado? Unos 15 20 minutos Fueron sentadillas Profundas Pueden hacer de 10 a 20 Patada Con Coase en el piso Para glúteo Cortito Pa 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 Y después Pun completo Con el compás completo Eso pueden hacer 10 chiquitas Y 10 grandes O como ustedes quieran De 10 a 15 O de 10 a 20 Después Vamos a hacer aductores A los lados Ahí Pum Pa Así Con las piernitas Esto que estoy haciendo con las manos Pero es con las piernas Y luego Se Ahí dice Gerardo Gracias Qué bueno que les gustaron los ejercicios Mi gente Es rápido O sea Fue una Un entrenamiento muy rápido Sencillo De Cuatro ejercicios Las sentadillas No se les olvide La sentadilla Pum Hacen de 10 a 20 La patada Corta Que es esta Ahí con Coase en el piso Ahí La patada larga Y Laterales Ok Son los cuatro Cuatro series De 10 a 20 Esto todos los días Ahí les voy a encargar Las pompas Las pompas que se les hacen a todas Y a todos Al final Importantísimo Que se estiren siempre Oh ¿Oyeron mi espalda? ¿Oíste mi espalda? Sí Importante siempre estirarse Mucho Al final que entrenan Siempre Estiradita No se dejen de estirar nunca Siempre Estiradita Ahí Estiradita bien Siempre estirar Estirar siempre Las piernitas Siempre estirarse Importante Que se estiren mucho María me quitó el tapete También abrir ahí Para que se estiren Al final siempre estiren Se no se olviden Para atrás Para que se estiren Uy Ahí Estirarse Estirarse Muy importante Que se estiren siempre Importantísima la estirada Estiramiento Ay, ay Estiramiento al final Importante que se estiren Siempre Ay, María Este fue Intensivo De Pompis Muy bien, chicas A darle duro Con carenca Nos vemos mañana A ver que les tengo Cada día les voy a Compartir algo diferente Un día entrenamos Un día vemos plantas Un día cantamos Un día les platico De otras cosas Hoy fue Estas Estas Este entrenamiento Pequeño Para el glúteo Sentadillas Fueron Recuerden Sentadillas profundas De 10 a 20 Después Patada Para el glúteo Bien apretadita Ahí cortita Después la larga Con todo el compás Y luego lateral Para que hagan también Los abductores Ok Aquí Luego les voy a compartir Uno de abdomen De pecho Y vamos ahí Compartiendo cada día Cosas diferentes Ok Para que no nos aburramos Abur Aburramos Les mando un beso En esta cuarentena Chao Para que las pompas Las tengan Bien durotas Ya Ya ¡Gracias!